¿Qué es el apoyo familiar? El apoyo familiar, el disponer de una buena red de apoyo social y familiar para nosotros resulta fundamental. Incluso hay estudios que nos dicen que hay una mayor adherencia al tratamiento con psicoterapia siempre que se disponga de un buen apoyo familiar. Por eso, durante el proceso, la familia, siempre que la haya, es muy importante. Pero la familia tiene que entender primero lo que es la depresión, tiene que entender qué es una enfermedad, tiene que aprender a saber qué tiene que hacer, animar a su familiar, ayudarle a realizar tareas y también qué es lo que no tiene que hacer, por ejemplo, quitarle todas las tareas, sobreprotegerle. Es decir, el familiar en este caso será como un coterapeuta porque nos va a ayudar en nuestra tarea de psicoterapia. Después del tratamiento va a ser también un factor fundamental en la prevención de recaídas de esa depresión porque sabemos que la depresión puede ser debida a un factor, a algo un poquito concreto, pero generalmente, como hemos dicho, es debida a muchos factores y suelen ser de repetición los episodios depresivos. Por eso es tan importante para nosotros la prevención de recaídas, de nuevos episodios y para ello es fundamental contar con la familia siempre que esta familia pueda ofrecer un buen apoyo. Gracias.